Este miércoles fue presentado por la ministra Lina Paul el Sistema de Información Hídrica CIGI, una herramienta informática que servirá de apoyo para la toma de decisiones en los procesos de gestión y planificación del recurso hídrico en el país. Es una herramienta que contiene toda la información disponible sobre el tema agua. Aguas superficiales, aguas subterráneas, calidad de agua. Vamos a encontrar información, mapas, aplicaciones para poder trabajar las distintas capas de información. El CIGI se creó como una herramienta para la implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, donde se recopila la información histórica, que originalmente estaba disgregada en diferentes instituciones. El sistema fue desarrollado por el MARN con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Permite a los técnicos y a los responsables políticos del Ministerio de Medio Ambiente, pero también de otros ministerios e instituciones autónomas como el Ministerio de Agricultura o la agencia ANDA, compartir e intercambiar datos sobre la disponibilidad y usos del agua y tomar así decisiones informadas basadas en la realidad de los recursos hídricos realmente disponibles. ¿Qué es el CIGI se creó en la realidad de los recursos hídricos disponibles?